Sembrando Bolivia Conmemorando los 208 años de la gesta libertaria del 16 de julio, el presidente Evo Morales junto al ministro César Cocarico dieron la partida a la carrera pedestre 10K realizada en la Ciudad de La Paz. Antes los deportistas no teníamos quien nos apoye. Ahora tenemos un presidente que se preocupa de los deportistas y organiza estas carreras. Solo quiero decirles, la mejor inversión para la promoción de nuevos talentos en atletismo es incentivando. Este conociendo su esfuerzo, su compromiso, un aplauso para ellos, para ellos, siempre va a ser esta forma de incentivar a los atletistas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y gracias, señor ministro. Gracias. Para tener ayuda, quiero decir que viva la paz. Que viva. Que viva los atletas. Que viva. Muchas gracias. Con un jayaya la paz, culminó la prueba que se desarrolló en conmemoración a los 208 años del grito libertario de esta ciudad. El esfuerzo, sacrificio, disciplina es reconocido por el gobierno nacional. Estado Plurinacional de Bolivia.